San Marcos tiene la fama de las mujeres bonitas, San Marcos tiene la fama de las mujeres bonitas, también Acapulco tiene de diferentes caritas, San Marqueña de mi vida, San Marqueña de mi amor. Y loca loca se vuelve loca, loca pero sensual, loca pero sensual. Y loca loca se vuelve loca, loca pero sensual. Ustedes los de esas monjas! La primera inversión es con la mujer Y a las mujeres no es algo, algo brillante Y cuando bailamos les sucesos en su palito Es como si vivimos la probosa y las de los ojos Se la vuelve loca, y la probosa Se la vuelve loca, y la probosa La primera inversión es con la mujer La segunda 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 inversión es con la mujer Se quiera, mi taja se quiera, se quiera, se quiera, se quiera. Se quiebra, se quiebra, se quiebra Se quiebra, se quiebra Se quiebra, se quiebra, se quiebra Se quiebra, se quiebra Se quiebra, 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 se quiebra, se quiebra ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!